Ahí vienen haciendo el córner cortito para Fagunde, para el colombiano, centro al área, cabezazo, gol, gol de Nacional Izquierdo, Izquierdo con golpe de cabeza, juega el Manuel Izquierdo, la pelota viene en el córner, la atacaron corta, la levantaron hacia el área, el colombiano Castro, metió en centro la instalación del área, donde iba arriba la copoa, saltó y se elevó, fue más arriba que todo, juega el Manuel Izquierdo, con un cocaso bárbaro para meter la pelota contra el vertical derecho, a los 36 minutos del segundo tiempo, por la copa, Carlos Gardel pasa a ganar Nacional, en el estadio Goyenola, Nacional 1, Tacuarembó 0, Juan Manuel Izquierdo. La jugada la arman entre Fagundes y el colombiano, el colombiano la pana, la mete en la cabeza de Izquierdo, que se eleva entre varios, para meter la pelota en el arco de Tacuarembó, Tacuarembó hace un poquito más de méritos, había llegado dos o tres veces, con alguna sorpresa, no concretó, y acá Nacional, una pelota cortita, un lento de reflejo el fondo de Tacuarembó, demoró mucho en salir a cubrir, y allá arriba se elevó izquierdo entre varias cabezas, para meterle al palo derecho el arquero abajo. Gana Nacional, y bueno, si esto se mantiene, no habrá penales. Hábitamos, hacemos la vida más fácil.